Música ¿Cómo se ha leído la vida? Y si has leído la vida Y si no haつ ¿Cómo se ha leído la vida? ¿Cómo se ha leído la vida? ¿Qué sigue la vida abastada? ¿Ere vida? La vida ya no llega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!